Albert Pujols conectó su home run 698 y ahora está a solo 2 de los 700. Los cardenales de San Luis perdían el partido 4 por 2 ante los rojos de Cincinnati en la baja de la sexta entrada y Pujols al primer picheo que vio pegó el enorme home run por el halting izquierdo. Pujols sigue teniendo un final de temporada de películas y ha sido uno de los bateadores más importantes para San Luis. Pujols que había recibido un pelotazo en la segunda entrada y en la cuarta se había ponchado sigue demostrando que tiene poder no solo para conectar 700 home runes sino también para superar esa marca. Hasta el momento Pujols batea para 265 con 19 home runes, 53 impulsadas y está a solo 11 impulsadas de empatar con Bates Rue en el puesto número 2 de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!